Bienvenidos a mi cocina, el día de hoy les voy a estar enseñando una pavlova, una torta que van a quedar anonadados realmente. ¿Por qué? Porque lleva un disco de merengue crocante por fuera y húmedo y tierno por dentro. Luego vamos a poner una base de dulce de leche, la más dulce de leche, y después seguimos con crema montada y una lluvia potente de frutos rojos. Importante, si son celíacos esta torta es apta, pero recuerden de utilizar ingredientes con el loguito apto. Vamos a usar para un disco de 20-23 centímetros de diámetro, 120 gramos de claras, 240 gramos de azúcar y piel de un limón, la ralladura. Esto es opcional. Tenemos un baño María, que significa que tengo agua caliente, y vamos a poner un bowl arriba. Vamos a hacer un merengue suizo. Vamos a poner claras, idealmente de temperatura ambiente. Azúcar. Y vamos a poner ahora la ralladura de un limón, pero aporta un sabor ácido a tanta dulzura que tiene esta receta. Y rápidamente vamos a empezar a batir. Tenemos que lograr que los cristales del azúcar se disuelvan. Una vez que tenés esa textura, que no sentiste ningún granito, vamos a ir a la batidora eléctrica, porque hay que montar este merengue, tiene que quedar con picos firmes, blanco, sedoso, brilloso y helado. Y ahora en batidora a máxima potencia. Nos damos cuenta que el merengue ya está bien en su punto cuando tocamos el bowl y ya está a temperatura ambiente. Ya tenemos entonces el merengue en el punto perfecto. Miren, picos brillantes, sedosos, sostenidos. Es todo lo que está bien este merengue, es espectacular. Para armarla necesitamos una placa, una plancha de papel manteca. Si tienen plancha de silicona también la podrían utilizar. Y vamos a empezar a armar entonces este súper disco de merengue. Y yo lo que hago es como un huequito y más alto del costado, como para que después contenga todo el relleno. Una vez entonces que tenemos esto, horno precalentado. 100 grados, un horno súper, súper, súper abajo. Aproximadamente entre una hora, 45 minutos, depende del horno que tengas en tu casa. Entonces, nos vamos al horno, esperamos este tiempo y después vamos a empezar a rellenar. Y ahora vamos a secar los frutos rojos para que cuando armemos la torta final no quede nada de líquido y quede perfecta armada. Para eso vamos a buscar y usar un buen papel absorbente que libere todos los jugos que tiene. Y vamos a usar este súper maxi rollo que seca, que saca todo lo que no necesitamos para el resultado final de esta torta. Aparte, súper rendido, vienen de a 100. Estos son panes, miren, súper largos, súper resistentes. La calidad es espectacular. Vamos a empezar a poner dos o tres hojas para asegurarnos de que no quede nada de líquido en estas frutas rojas. Y los vamos a dejar aproximadamente unos 15 a 20 minutitos. Que absorba bien todo el gusto y se van a ir dando cuenta porque, por supuesto, van a quedar sequitos y no van a manchar más. Ya casi estamos por terminar este súper torta. Ahora lo que vamos a hacer es batir la crema. Vamos a poner crema de leche, por supuesto. Si tenés crema doble, muchísimo mejor. Y le vamos a poner dos cucharadas de azúcar impalpable. Y ahora sí, enérgicamente la batimos. Cuando tenés estos picos sostenidos que la crema le cuesta caer, ya estamos para la mejor parte, que es armar esta súper pavlova. Empecemos el mejor momento de la torta, que es el armar. Tenemos acá dulce de leche repostero. Vamos con la crema. Y ahora vamos con estos frutos rojos. Y ya terminamos este súper plato. Una torta rápida, fácil. Espero que la reproduzcan en sus redes sociales, que nos manden la foto, que las compartan. Y muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.